Muy buenos días, me presento, mi nombre es Constanza Valencia, tengo 20 años, soy de la comuna de Villa Alemana y actualmente soy estudiante de tercer año de Derecho Diurno en la Universidad de Viña del Mar. Mis habilidades son principalmente el liderazgo, realizo manualidades y me relaciono fácilmente con mis pares. En cuanto a mis características, soy una mujer que se propone cumplir sus diversas metas y objetivos, entre ellas sacar mi actual carrera, por lo cual soy muy constante y perseverante. En el siguiente video me referiré al impacto de la música en nuestras vidas y de cómo esta misma personalmente me ayuda a ser una mejor comunicadora efectiva. La música, desde tiempos muy remotos, ha formado parte de nuestra existencia cumpliendo diversas funciones, como por ejemplo ayudarnos a soñar, a salir del estrés, nos ayuda a expresarnos, a liberar emociones, nos ayuda a recordar, nos une e incluso nos educa. A modo genérico se entiende por música como el conjunto de sonidos sucesivos combinados por este mismo arte que producen un efecto estético o expresivo. Dicho efecto es aquel que me motivó para escoger este tema, puesto que como resultado de este efecto es que la música logra intervenir en mi persona, convirtiéndome en una mejor comunicadora efectiva. Es necesario saber que la música se compone por los siguientes elementos. Primero, el ritmo, un elemento sin el cual no existe ningún tipo de expresión musical. Y segundo, la melodía, la parte expresiva de la música, aquella que nos transmite diversos mensajes y emociones, provocando algo en nosotros. Por lo tanto, es aquí donde pondré el foco principal de mi análisis reflexivo. Sobre qué forma o modo la música logra intervenir en nosotros y de qué manera influye eso para relacionarnos con los demás. Entonces, ¿cómo se genera el cambio? Pues bien, la música a través de sus distintas vibraciones estimula las partes de nuestro cerebro, lo que nos permite crear, olvidar o cambiar nuestra forma de pensar, recordando que de aquí, del interior, es de donde parten los cambios. Estos pensamientos, a su vez, generan emociones que se expresan como conductas que constituyen nuestra identidad, y con ello nos da el valor que nos distingue y diferencia de los demás. Entre otras palabras, nos da nuestra impronta personal. En este sentido, empíricamente me referiré a la música pop, R&B y la música latina, que son géneros que me han ayudado a construir mi conducta y con ello mi identidad, a fortalecer mis habilidades e incluso a motivarme para realizar o alcanzar mis propios objetivos. En mi etapa adolescente, puedo sostener que la música fue un pilar para mí y funcionaba como mecanismo para expresar mis emociones o para relacionarme con los demás. Hoy en día, incluso antes de entrar a clases o durante mis tiempos libres, siempre busco momentos para escuchar música, bailar o hacer zumba, en mi caso. Así libero tensiones, emociones, sensaciones y pensamientos. Con ello logro meditar respecto de los paradigmas y perjuicios que existen en mí, y de esta manera en una clase de zumba que consta de dos elementos que son el baile y la música, me relaciono con distintas personas y a través de la música logro una sincronía y armonía que me saquen del automático personal y me permitan comunicarme con los demás, eliminando todo perjuicio, abriéndome con ello puertas y posibilidades para relacionarme mejor. Es por esto que desde el punto de vista de la indagación apreciativa, comencé a darme cuenta de que la música me ayuda a que mis objetivos tanto personales como sociales se cumplan en conjunto con otras acciones y conductas. Específicamente, el escuchar música de camino a clases o antes de ingresar a una cátedra, me relaja, me tranquiliza, me llena de buena vibra, me anima y con ello me abre la mente para hacer lo que hago con un mejor resultado, pero aportando desde el proceso. La música se encarga de cambiar mi pensamiento y con ello mis conductas que me llevan un mejor resultado, recordando que el resultado no es un fin en sí mismo, sino que la mirada está en el proceso. Ejemplos de estos resultados son una comunicación efectiva con mis padres, ingreso con mayor disposición a la clase y logro cumplir el objetivo de aprendizaje, por consiguiente me es más fácil estudiar después. Además, logro eliminar lo negativo que hay en mí, entre otras cosas. Partiendo desde esa base, la música me ayuda a ser más plástico que flexible, ya que a través de la música logro adquirir cambios que son producidos por sus efectos, aceptarlos y hacerlos propios. Por ejemplo, con la música internacional de diversas culturas o países, permitiéndome con ello reforzar mis valores, transformarlos o ampliarlos, ya que como se trata de mi gusto musical personal, no me es difícil ser plástico, sino todo lo contrario. Además, en relación a la escucha cultural actual, en que cada uno escucha lo que escucha o solo dice lo que dice, la música también juega un importante rol, ya que como mencionaba en un comienzo de este corto, una de las funciones de la música es unir, es decir, totalmente lo opuesto a las consecuencias que se generan por un escucha en que las partes no coinciden, como por ejemplo, la confrontación, la manipulación, la lucha por la verdad o por tener la razón, etc. Por ejemplo, cuando asistimos a algún concierto, pub, discoteca o simplemente a algún lugar en que haya música, ésta se emite siempre con el objetivo de unir o generar un ambiente óptimo para que las personas puedan comunicarse y relacionarse con mayor facilidad o fluidez. Ahora bien, debemos tener en cuenta que además de que la música genere estos espacios o ambientes de relación y comunicación, somos nosotros los protagonistas de nuestro hacer y de nuestro actuar. Si bien la música aporta o nos entrega la base para interactuar con los demás, somos nosotros quienes debemos abrir la mente a nuevas posibilidades y oportunidades. Si complementamos nuestro actuar que nos constituye y forma nuestra identidad con la música, podemos conseguir muy buenos resultados, de manera que logremos con esto ser mejores comunicadores efectivos. En nuestra línea de tiempo, es en el hoy, en el ahora, en donde podemos unificar nuestra conducta de la mano con la música para generar un cambio en nuestras vidas que nos abra posibilidades y oportunidades. De esta forma, si logramos estar en armonía y sincronía con nuestros pares, se nos facilitará el poder realizar trabajos en equipo y delegar nuestra confianza en los demás, aportando con ello a este mundo colaborativo y globalizado. Con todo lo mencionado, quisiera dar la invitación a todos quienes escuchen este video a cuestionarnos desde nuestras propias experiencias qué pasaría, qué beneficios y cuáles resultados traería consigo el utilizar la música en las salas de clases, espacios de relaciones laborales, etc. La música es gratis y por tanto como sociedad globalizada y actualizada debemos utilizar esta herramienta y todos sus beneficios como alguno de los mencionados en este video, para mejorar este mundo colaborativo en el que hoy en día existe mucha desconfianza y bastantes quiebres en las relaciones sociales. La música en este sentido lograría aportar y contribuir a dichas relaciones de la mano con la comunicación efectiva.